Ven a visitar Surtidora del Hogar, te invitamos a conocer la extensa variedad de artículos que trabajamos todo para equipar tu cocina o restaurante, estamos ubicados por la calle Quinta entre Guerrero y Rayón en el centro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua En este video te voy a mostrar este artículo que tenemos disponible aquí en Surtidora del Hogar es un molino de madera para sal y pimienta, viene con un mecanismo de cerámica para moler este mecanismo tú lo puedes regular para una molienda fina o una molienda más entera dependiendo de tu gusto acompáñame a probarlo bueno aquí tenemos en esta servilleta nuestra sal entera vamos a proceder para abrirlo hay que quitar esta troquita que tiene acá arriba la quitamos quitamos la tapita y aquí está el recipiente donde nosotros vamos a meter nuestra sal o nuestra pimienta ok una vez que ya la pusimos ahí adentro vamos a poner la tapa y vamos a poner esta troquita ahora como regular si queremos una molienda fina o una molienda más entera bueno esta troquita nos va a ayudar si nosotros la apretamos lo más que se pueda la molienda va a ser fina si nosotros aflojamos la troquita conforme la vamos aflojando la molienda va siendo más entera en este caso vamos a apretarla hasta ir lo más que se puede y vamos a proceder a moler ahí está cayendo la sal ya molida como puedes observar ahí se ve la sal los granitos de sal vamos a aflojar un poquito para que sea una molienda un poco más entera chécale un acercamiento de cómo está la sal molida y una prueba comparando la sal en grano y la sal molida ok vamos a seguirle ahí se ve cayendo la sal y bueno con esto queda demostrado que el moledor que te ofrecemos aquí en surtidor al hogar si funciona y funciona muy bien este molino de madera para sal y pimienta lo tenemos disponible aquí en surtidor al hogar por sólo 221 pesos te invitamos a visitar nuestra tienda física estamos ubicados por la calle Quinta entre Guerrero y Rayón en el centro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua también contamos con servicio a domicilio mándanos un whatsapp al 625-108-6805 contamos con envíos por paquetería fuera de la ciudad sólo mándanos tu código postal y la cantidad de piezas que requieres para cotizarte el envío también contamos con descuentos por mayoreo comunícate con nosotros para más información te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en facebook nos vas a encontrar como surtidor al hogar de Cuauhtémoc, Chihuahua en instagram búscanos como surtidor al hogar 1972 apóyanos compartiendo nuestras publicaciones para que más personas nos conozcan nos vemos en próximos videos surtidora del hogar 50 años de tradición a tu servicio